¡Suscríbete al canal! ¿Me dejas tantearlos un poquito para saber cómo estamos? A ver, cortenle la música ahí y suba un poquito el micrófono este, gracias. O el retorno. Ah, buenísimo. Ahí estamos. Sí, a ver, déjeme ver este, a ver cómo anda. El tipo que entra a la casa, no vamos a perder tiempo en presentación ni nada por el estilo, ya nos conocemos. El tipo que entra a la casa de ropa y le dice al vendedor, caballero, ¿tiene ropa camuflada? Sí, pero hace dos meses que no la encuentro. Ah, no es por ahí. No, no es por ahí. ¿Puedo insistir con otro? A ver. El loco que le pregunta al otro, che, ¿cuánto pesa? 75 kilos con los anteojos. Ah, y sin los anteojos y no sé por qué no veo lo que marca la balanza. Bien, 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 va llegando, va llegando. Bien. ¿Puedo probar con este a ver qué pasa? A ver. El doctor que le dice a la señora, señora, tenemos dos noticias para darle una mala y una buena. Y a ver, la mala, le encontramos hongos en la vagina, señora, y la buena, son comestibles. Ah, 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 como que se despertaron de repente. Ah, si hubiera sabido antes yo. A ver. Mamá, mamá. A ver, por favor. Mamá, mamá, en el colegio me dicen peludo. No te hagas problema, nene, y anda, peinate la cara. Bueno. Ahí me armó un poquito. Tengo otro, mamá, mamá. A ver. Mamá, mamá, vos guardaste la toalla en la heladera? Ah, no, nene, entonces me sequé el culo con el mondongo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver, se entiende. Ahora, se entiende. Eso, eso, eso. Estamos. Estamos en calor. Sí, teníamos... Porque teníamos muchas cosas para los chicos, pero más adelante. Sí, sí. Soquelos, usted, con ese show semi Las Vegas que tiene. Es un espectáculo de alto nivel internacional el que vamos a hacer hoy acá, eh. No me crean mucho lo que les digo. Miren, miren lo que es. Un 3, un 6, un 1 y un 4. ¿Ah? Guarda. Fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte, mirá. Un 3, un 6, un 1 y un 4. ¿Ah? Y hay ruido y todo. Se dieron cuenta cómo es, ¿no? Es una carta bajo consumo. Mirá. Hacés así. ¡Ja, ja! Tenés un 6. Hacés así. ¡Ja, ja! Tenés un 4. Hacés así. ¡Ja, ja! Tenés un 3. Hacés así. ¡Ja, ja! Y tenés un 1. Es buenísimo. Están todos atrapados. Sí, sí. Aprovechelo, aprovechelo. Lo pueden hacer en su casa si quieren. ¿En serio? No hagan así, quedan medio boludo, pero no pueden hacerlo. Ahora, si ustedes quieren más que de verdad, dicen, mirá. El 6. ¡Ja, ja! Aparece, aparece. O sea, dicen, si quieren el 3, hacen... ¡Ja, ja! El 3 aparece. Ahora yo no tengo ni idea de dónde apareció este 7. Que antes no estaba. ¿Entendés? Si yo muestro el 6 y ahora lo que es peor, aparece un 8. Ahí cuando la gente aplaude. El 3, el 8. El 3, el 8. El 3 y el 8. Mirá. Mirá lo que provocás en el público. Increíble, increíble. Increíble. No se puede creer esto. Tengo adivinanza para los chicos. A ver. Para que vean que es multitárguet el espectáculo que tenemos. Por favor, por favor. Me dijeron que dijera eso, que suena muy bien. No sé qué significa. ¿Cuál es la planta que más asusta? ¿Cuál? ¡El bambú! No, no es por ahí, boludo. No, no es por ahí, no es por ahí. ¿Por qué los alegres enanitos van saltando felizmente por el bosque? ¿Por qué? Porque los yuyos le hacen cauchilla en el tronco de la chota. ¿Ves que es por ahí? ¿Ves que es por ahí? ¡Es muy bueno! Vas a dar cuenta que no escuchaste nada. ¿Ok? El de los enanitos, el de los enanitos. ¿Cuál de los enanitos? No, no, digo, el de los enanitos es para el niño. No, un olivianito, un olivianito, los cuatro nenes jugando a ver qué papá. Muy inocentemente jugando a qué papá era el más alto. A ver. Dice mi papá, por ejemplo, levanta la mano y toca el techo de casa. Uy, eso no hay nada, dice el otro. Eso no hay nada. Mi papá, por ejemplo, pega un salto y con la mano toca la azotea del edificio. El tercero dice, bueno, mi papá cuando salta llega a tocar las nubes. Y el cuarto le dice, ¿son blanditas? Sí, bueno, esos son los huevos de mi viejo. Bien, bien. Y para pensar. Es hermoso. Tengo otro para pensar. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, ¿dónde las mujeres tienen el pelo más enrulado? Upa, bueno, un poco fuerte. No, boludo, en África. ¿Ves que sos un ordinario? ¿Ves que sos mal pensado? Uno no hace bueno, la sociedad lo hace malo. Claro. La cruza entre el burro y el conejo. ¿Qué sale de la cruza de un burro y un conejo? ¿Qué sale? Los ojos del conejo. ¿O la cruza de un burro y un murciélago? ¿Qué sale? Un murciélago que duerme colgado del pedazo. Claro. Claro. ¿Son para pensar? Sí, 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 sí. Visuales. ¿Tiene algo más? Tengo, si quiere. Ah, ¿ya la quiere presentar? Si no, tengo un juego para hacer con...